Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mamá, ábreme por favor, mamá. Necesito hablar contigo. Hija mía, mira cómo vienes. Por amor de Dios, dime qué te pasa. Tu cara está sangrando, dime la verdad, ¿por qué estás golpeada? Ahora me cuentas todo, no puedes quedarte callada. Madre mía, por Dios que no aguanto, mi marido es quien me ha golpeado. Sin piedad y sin clemencia, me agarraba hasta a patadas. Desde que vivo con él, soy una mujer maltratada. Estamos con la señora Yolanda del Río, la gran señora de México. Me encanta que estemos celebrando juntas estos 50 años de trayectoria y será un año el que nos llevemos celebrando, mi querida Yolanda. Qué gran intérprete eres. Por eso también eres una gran actriz, pero empezaste siendo una intérprete de esas que vive cada canción. Este tema de mujeres maltratadas, mira cuánta gente se identificará con él. ¿Qué nos dices al respecto, Yolanda, en este momento? Mira, Yané, desde que yo empecé me ha gustado ese tipo de canciones. Porque los artistas nos convertimos en portavoz. Entonces, estas canciones donde tratamos varios problemas sociales le gustan a la gente. Y siempre yo he defendido a las mujeres en mis canciones. Entonces, estas de mujeres maltratadas ha impactado tanto, sobre todo en el género femenino. Y también en el masculino, porque a veces como que los haces pensar. Entonces, he sido yo, esa es una de las cantantes que me gusta mucho tocar esos problemas sociales. Y me ha dado resultado la gente. No te imaginas cómo se identifica con mis canciones. Por supuesto. Bueno, y luego grabaste otra. ¿Cómo me gustó? Un dueto que hiciste en el programa de Víctor Manuel Luján, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso. A mí yo le mando un saludo. Qué tipazo, ¿verdad? Qué buen artista, qué buen conductor de programas. Una persona. Tipazo. Tú ahí interpretaste un tema que me encanta, una intrusa, en donde está esta esposa valiente, bien puesta, segura de ella, que se enfrenta a la amante del marido y se dice en una de cosas. ¿Quién compuso esa canción, Yolanda? Mira, una amiga mía que se llama Graciela Saavedra, Chacha Saavedra. Esa canción, yo le dije, quiero una canción así y así, pero sin ninguna majadería. Exacto. Si nos hicimos muchas cosas, pero con categoría. Eso, eso. Entonces, sí la hizo magistralmente, me encantó. Y la grabé con Dinora, una chica con la que hago el video. Y me funcionó bastante bien esa canción, se vendió bastante bien. Es una de las canciones que también ha gustado mucho al público. Podemos poner un pedacito, aquí está la señora Yolanda del Río con una intrusa. Esa intrusa es una pérdida, ni siquiera la quiero nombrar. Y se siente la dueña del mundo, a mi marido me quiere quitar. Señora, entiéndame usted, deje libre a su marido. Señora, aléjese de él, porque nunca la ha querido. Usted ni se acuesta con él, y yo soy quien lo acobijo. Vieja descarada. Su amante y la otra serás, yo su esposa, su delirio. Como hombre me da su amor, él siempre estará conmigo. Qué canciones, de verdad, Yolanda del Río. Cuántos temas, cuántos éxitos. Y como actriz también, no quiero dejar de lado las películas que también fueron taquillerísimas en su momento. Fíjate que sí, no hice mucho cine, hice 11 películas, hice una actuación especial y las demás son actuaciones estelares. Pero la primera también, la película de La Hija de Nadie, pegó mucho. Tanto en México, acá en Estados Unidos y varios países. Y me salió también una película muy taquillera. Después vinieron varias, ya después hice Las Pobres Ilegales, hice Caminos de Michoacán, La India Blanca, que constantemente veo que luego la pasan allá en México. La India Blanca, también hice Tres Contra el Destino. Hice Lazos de Sangre donde personifico cuatro personajes. Sí, qué complicado. Fue muy complicado, pero se logró. Ay, Yolanda, pero la actriz no le ganó a la cantante, ¿verdad? Aunque te gustó hacerlo, tú seguiste más por el camino de cantar. Y me gusta porque sigues llenando los lugares. Ahora que estás empezando las celebraciones por los 50 años, que yo cuando lo vi en el Facebook, porque te sigo, nos seguimos desde hace mucho tiempo. Entonces yo dije, Yolanda, yo quiero celebrar contigo. ¿Cuántos eventos has hecho de celebración y en dónde? Mira, apenas voy a empezar, Jane, por la cosa de la pandemia, dejamos también de trabajar como dos años. Entonces ahora empiezo en California, empiezo en Sacramento, luego voy a Santa Rosa, luego voy a Chicago, luego voy a San José, y voy a Salinas y a Oklahoma. O sea, estoy empezando. Se puede decir que ahora este año va a ser mis primeras presentaciones, las que te acabo de mencionar, porque sí dejamos de trabajar mucho tiempo, porque el ambiente artístico fue el más golpeado, porque se cerró todo y no había ningún evento. Entonces, desgraciadamente, nosotros nos quedamos sin trabajar por dos años. Pero arrancaste tu canal de YouTube, que tiene mucho éxito. Ahí están tus videos espléndidos, ahí está mucho material tuyo. Ahí compartes con tu gente y tienes una gran cantidad de seguidores, Yolanda. Sí, y luego las plataformas digitales, que es donde, gracias a Dios, mi música es solicitada, y eso pues me da muchísimo gusto, que ojalá la gente visite mi canal y compre también mis canciones a través de las plataformas digitales. Oye, Yolanda, ¿y cuándo vendrás a México? Porque tiene que ser parte de la celebración. Dios permita que ya la pandemia en verdad esté terminando, aunque creo que el bicho se quedará, aprenderemos a vivir con él. Sí, pero sí, ya se antoja ir a los lugares, aplaudirle a tu artista, que tendrá estos encuentros con su gente, aplaudirle. Y yo espero que la gira te dé para llegar aquí a México. ¿Hace cuánto que no vienes, Yolanda? Muchos años, Yolanda, muchos años. La última vez que estuve con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, que fue en el 2015, pues me dio mucho gusto porque la reacción de la gente fue muy bonito. Y todos me decían, ¿por qué no viene a México? Entonces, pues planeamos hacer una gira por México también. También fui a Puerto Vallarta y que me fue bastante, bastante bien. Venía gente de Guadalajara, venía gente hasta del DF, venía gente de Guanajuato. Entonces, realmente vi que realmente la gente sí tiene ganas de ver a una servidora. Estoy en ese proyecto de poder hacer algo en México también. Eso me va a dar muchísimo gusto porque yo tengo unas ganas enormes de darte un abrazo personalmente. ¿Cuántos años llevas viviendo allá en Estados Unidos, Yolanda? Ay, 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 pues fíjate que desde el 80. Fíjate nada más. Voy a hacer 42 años de vivir acá en Estados Unidos. ¿Desde que te casaste? Me casé, Janet, sí. Que me vine a vivir primero a California y ahora aquí tienen su casa aquí en San Antonio, Texas. Qué rico. Bueno, y tu marido, ustedes dos tomados de la mano hacen todo. ¿Tu marido es tu representante también? Sí, fíjate que sí, él se salió del grupo de Los Humildes. Sí. Pues para ayudarme porque era muy difícil. Uno de mis hermanos falleció, entonces pues ya no es lo mismo. Él tomó la rienda ya de mi carrera, él me ha hecho las producciones también de mis discos. Y también ha participado mi cuñado Joel Solís, que es el guitarrista de Bookies. Como que hemos tenido en ellos un equipo. Qué gran apoyo, Yolanda. Y cuando se hace en familia, queda mejor. Me alegra verte también como abuela. Ya me estabas presumiendo que tienes cuatro nietos. Cuatro nietos, cuatro varoncitos, Adriel, Axel. ¿Alguno canta como tú o qué pasó por ahí? Fíjate que el mayorcito sí le gusta mucho. Él le gusta mucho tocar la música, como que va a ser músico. Todavía los otros no dan a demostrar si les llegara a gustar cantar. Pero lo que es el mayorcito que tiene nueve años, sí, sí le gusta mucho tocar el piano. Él le encanta. Qué lindo que les fomenten el amor por la música. Yo creo que a los seres humanos el arte es una necesidad, es otro alimento que debemos fomentar los papás para que los niños o toquen un instrumento o canten o bailen. Pero esa expresión artística que es nada que pueda brotar. Y eso es lo que puede. Yo creo que el arte, el deporte, esas disciplinas pueden apartar a nuestros hijos de situaciones que los llevan a cosas peligrosas que todos vemos en las noticias. Así que fomentemos el arte. Tu mamá ha de haber quedado muy orgullosa de tener a una hija como tú, que siguió sus pasos, que amó y abrazó la carrera con tanta pasión. Y yo te veo, Yolanda, creo que tan linda como siempre, tan bien vestida como siempre. El póster de los 50 años me encanta. Traes un traje de charra bellísimo con dorado porque pues son años de oro los 50 años. Por eso también lo hicimos, sí, cierto, por el dorado, que son 50 años. Yo estoy contenta, muy agradecida con Dios nuestro Señor, con mi público, con ustedes los medios que han hecho posible esta carrera de 50 años. No nada más yo he sido sola, sino mi público, ustedes. Como yo digo, por ustedes sigo aquí. Qué hermosa. Que sigan los éxitos, Yolanda. Los éxitos profesionales y los personales. Que haya salud para seguir celebrando la vida y tu arte. Te queremos muchísimo y recibe desde aquí este abrazo lleno de cariño. Hasta pronto, señorona. Yolanda, la gran señora de México. Gracias, gracias, Yolanda. Así estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Qué emocionada y qué contenta estoy de haber tenido a la señora Yolanda del Río en La Mujer Actual. Se quedan aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Adiós, amigos. Te marchías cuando yo más te quería. Me dejas con una profunda herida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx